Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un buen día. Hoy estamos aquí con un gran titular de película. Esta película ya nos tiene entusiasmados. No sabemos qué tan precisa es la noticia. Sin embargo, hemos investigado para usted y compartiremos con usted las noticias que podamos encontrar. Sería mejor para nosotros si usted decide si la noticia es cierta o no. No olvide seguirnos y darle me gusta a nuestros vídeos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. La venganza del mañana. La película de acción más importante del año viene de la mano de Alil Ibrahim Zeyan y Sla Turkolu. El mundo del cine turco está conteniendo la respiración ante una nueva producción que tendrá un efecto bomba. La venganza del mañana. Esta película, protagonizada por las dos estrellas más populares de los últimos años, Alil Ibrahim Zeyan y Sla Turkolu, es candidata a ser una de las películas con mayor taquilla de 2024. Combinando magistralmente los temas de acción, drama y venganza, la película ya despierta una gran curiosidad tanto por su reparto como por su sorprendente escenario. Si bien las primeras imágenes del set de filmación y los chismes detrás del escenario entusiasmaron a los cinéfilos, los fanáticos ya llevaron la película a la agenda en las redes sociales. Alil Ibrahim Zeyan y Sla Turkolu están juntos de nuevo. Alil Ibrahim Zeyan y Sla Turkolu ya se habían ganado el corazón del público con sus éxitosos proyectos televisivos. La gran armonía entre ellos impresionó no sólo al público frente a la pantalla, sino también a los nombres importantes de la industria. El paso de este dúo al mundo del cine fue un acontecimiento que muchos fans llevaban mucho tiempo esperando. Con la venganza del mañana, el sueño de aquellos que quieren ver al dúo en la pantalla grande se ha hecho realidad. Mientras Zeyan interpreta a un personaje principal duro y carismático, Turkolu da vida a un personaje femenino misterioso y fuerte. En esta película, que fascinará al público con escenas donde la acción alcanza su punto máximo, habrá momentos a veces emotivos y otras tensos entre los dos. El dúo promete al público una aventura impresionante mientras luchan juntos para desentrañar los secretos de su pasado. La venganza nunca ha sido tan poderosa. La historia de la película se basa en la venganza, la justicia y las emociones que traspasan los límites humanos. El personaje interpretado por Alil Ibrahim Zeyan trata sobre la búsqueda de justicia y la lucha de un hombre cuya vida da un vuelco tras haber sido acusado injustamente. Pero esta no es una historia de venganza cualquiera. El guión pretende mantener al público alerta con profundos análisis psicológicos, evolución de los personajes y una trama llena de sorpresas. El personaje interpretado por Slatur Kolu interpreta a una mujer que ayuda al personaje de Zeyan con su misterioso pasado. También tiene su propia historia personal de venganza, lo que hace que sus caminos se crucen. Una de las características más llamativas de la película será que los dos personajes principales luchan no solo contra sus enemigos, sino también contra la oscuridad de sus propios mundos interiores. Escenas de acción según los estándares de Hollywood. La venganza del mañana no solo tiene una historia profunda y sorprendente. Al mismo tiempo, pretende ofrecer al público una experiencia inolvidable con escenas de acción de alto presupuesto nunca antes vistas en el cine turco. El director de la película es un hombre maestro conocido por sus películas de acción, y según sus declaraciones, el público puede esperar escenas comparables a las producciones de Hollywood. Para el rodaje de escenas de acción se emplearon coreógrafos y equipos de especialistas de renombre internacional. Dejará sin aliento al público, especialmente con sus escenas de lucha, escenas de persecución sin parar y efectos de explosión. El impresionante rendimiento físico de Alíl Ibrahim Zeyan y el carácter inteligente de Sla Turcolu atraerán toda la atención en esta película llena de acción. Alguna información filtrada del set es que Zeyan insistió en no utilizar un doble en sus escenas de lucha, lo que aumentó el realismo de las escenas. Se espera con impaciencia la actuación de Sla Turcolu. Sla Turcolu es conocida como un joven talento que está haciendo brillar a su estrella en el mundo de la televisión. Sin embargo, lo cierto es que con esta película ha entrado en un nuevo punto de inflexión en su carrera. Tomorov's Revenge será una gran prueba para él y el público espera ansiosamente su actuación en este nuevo proyecto. Al interpretar a un personaje con un pasado fuerte y oscuro, Turcolu mostrará al público un lado completamente diferente, tanto en acción como emocionalmente. La profundidad de su personaje y las dificultades que experimentan la película permitirán a Turcolu mostrar al máximo su talento actoral. Información del set indica que pasó por un intenso proceso de preparación para este papel y recibió entrenamiento especial para escenas de lucha y acción. También se dice que Turcolu hará llorar al público en algunas escenas emotivas de la película, desfile de estrellas del director y equipo. La venganza del mañana llama la atención no solo por sus actores principales, sino también por su nombre sentado en la silla del director. El director de la película es un director conocido por sus éxitos en el cine turco y sus enfoques innovadores del cine de acción. En su declaración sobre la película, dijo, Este es el proyecto más grande que hemos hecho jamás. Será una película en la que profundizaremos en el mundo interior de los personajes, así como en las escenas de acción. El director afirmó que fue un gran placer trabajar con Ceyhan y Turcolu, que el dúo se llevaba muy bien fuera del set y que esta armonía se reflejó en la interpretación de la película. Además, otros actores del equipo de filmación también llaman la atención. Las actuaciones de los maestros actores, especialmente los personajes secundarios, fortalecerán la estructura dramática de la película. Las redes sociales y los fans ya están activos. Los fanáticos de Alil Ibrahim Ceyhan y Slatur Kolu crearon una tormenta en las redes sociales después del anuncio de la película. Si bien se compartieron miles de publicaciones sobre la venganza del mañana en Twitter, Instagram y otras plataformas, había gran expectativa a pesar de que aún no se había lanzado el avance de la película. Si bien los fanáticos están entusiasmados con el reencuentro de Ceyhan y Turcolu, también se hacen comentarios sobre las escenas llenas de acción de la película. Los usuarios de las redes sociales expresaron que estaban esperando con ansias la fecha de estreno de la película y dijeron, Será la película más comentada del año. Sus comentarios también llaman la atención. Además, continúan las predicciones sobre los personajes del dúo en la película y los esfuerzos por generar teorías sobre el escenario. El director de la película aumentó aún más las expectativas al decir, El público encontrará muchas sorpresas inesperadas a lo largo de la película, respecto a estas teorías que circulan en las redes sociales. Fecha de lanzamiento y expectativas. La cuenta regresiva ha comenzado para la venganza del mañana. Aunque aún no se ha anunciado completamente la fecha de estreno de la película, se estima que llegará a los cinéfilos en la primera mitad de 2024. Según fuentes de la industria cinematográfica, esta producción atraerá a un amplio público no sólo en Turquía sino también en el extranjero. La película, que está previsto que aparezca en plataformas internacionales, así como en proyecciones en festivales, tiene el potencial de representar el cine turco en todo el mundo. Los fanáticos de Alil Ibrahim Ceyhan y Slatur Kolu encontrarán un festín visual y una historia inolvidable con Revenge of Tomorrow. Este dúo, que se prepara para abrir una nueva era en el mundo del cine, se prepara para escribir una historia de éxito que marcará el año 2024. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso.